Ambos equipos tienen el todo para dar un espectáculo en este mapa, inclusive del lado Terro. Es un mapa que no se pueden hacer muchas predicciones. El lado CT tiene muchísima ventaja, tiene mucha ventaja en los picks. En cualquier momento vamos a ver el inicio de este partido. Ya los jugadores están logueados y está por darse inicio a este mapa. Vamos a tener la ronda de cuchillos. Ahora sí vamos a tener la ronda de cuchillos para definir en qué lado va a quedar cada equipo. Señores, este va a ser el último mapa del encuentro entre Team One y Swole Patrol. Se están dando las caras, los primeros cuchillazos caen y es Maluke el primero en ejecutar. Maluke ya con la doble rápidamente queda un solo jugador de Swole Patrol. Y va a ser Marquee el que ejecute a Maluke y DK cerrando y daré la victoria a Team One. El canicero de IDK que fue quien masacró y descuartizó a todos sus rivales en la partida anterior. Ahora fue quien la peleó DJ Yeno contra Marquee y deja al menos la posibilidad de obtener el lado CT para Team One. Ya en esta partida de pausa es solamente como para pensar qué vamos a hacer en esta primera ronda. ¿Sabes qué piensas? ¿Qué van a hacer? Claro, o sea, ya tienen la ronda del lado CT Team One, ahora tienen que ir por la victoria. O sea, no pueden perder la ronda de pistol, no pueden perder esta primera ronda porque va a ser crucial. Cada punto que sume Swole Patrol va a ser una ventaja para ellos cuando venga el cambio de lado. Esto depende de la primera defensa que se quiera emplear en manos de Team One. Ya sea si utilizan la cobertura de distancia o si más bien quieren aplicar un juego mucho más agresivo. Adelantando por primera, tomándose a segunda, viendo la visión un poco más adelantado en el sector de conector o en el tren A1 y tren 2 puede que sea la posible entrada. Aparte de la partida, ronda de pistolas y esta vez comienza con una distribución 2-2-1 por parte del equipo Team One. Mientras que Swole Patrol y compañía quiere armar una especie de fake, ya con Cooper desde este vagón blanco. No, mentira, desde este vagón verde. Hasta se adelantando, buscando la visión hacia Ivy, pero efectivamente van a ir hacia medio a plantar. Mark y compañía quieren armar esta escaramuza desde el sector de medio. Nikon por todas partes está lanzando muchos dardos. Con esa UCP y su silenciador, Maluque desde el boot de conector saca la doble kill, deja solamente a Freakazoid y Swag vivos. Y pelea de lleno, pelea de lleno, es el vagón azul y bam, quiere pegarle y saca otra más Nikon, obteniendo la triple kill. Increíble participación del jugador argentino. Nikon y Maluque hacen la dupla perfecta en esta primera ronda y ya se hacen con 3 kills uno, con 2 kills el otro. Increíble, Maluque desde el área de conector también hizo un par de descuentos muy efectivo. Ahora están armados hasta los dientes los chicos de Team 1 y por parte de Soul Patrol a buscar esos singlazos. 4 DK y una CZ, mi querido Metal. Esto puede ser muy lindo si vemos singlazos a Marky. Uy, mira la Dettos, que se comía Celsis, dejándolo bastante herido. Vaya Spray que Nikon quiere darle. Le sacaba a Marky, le sacaba a Granalow, también a Celsis y efectivamente lo alcanzaba a rematar. Dice, ok, permiso, pre-fire, pre-fire, pre-fire. Y le saca a Celsis de este fondo. Deja a 3 jugadores vivos, los 3 con Juan Dix. Y eso le va a dar como un pequeño respiro de que agarre a Pipazos al primero que se le cruce por la mirilla. Michelle, mientras tanto, TRK adelantaba por escala, saca a Cooper. Empieza ahora Maluque, Maluque peleaba de lleno en esa conexión de terror. Empieza con el último hombre en pie llamado Freakazoid. Y va a tener que ser él, si jugará con los bíceps, o va a tener que jugar con los pulgares para al menos rescatar alguna arma. Pero no es así, saca y pierde contra Nikon, obteniendo nuevamente la triple kill y saca el 2 a 0. Y victoria perfecta para los chicos de Team 1 que no pierden ningún jugador. Así es, no pierden ningún jugador. Esa defensa sólida que tuvieron en fondo con la primera detto. Que deja un poco complicados al equipo de Soul Patrol para poder pasar. Remataba tiempo y genera esta segunda ronda y tercer echo round para Soul Patrol. Que totalmente al desnudo van a tener que jugárselo esta vez por medio. Y Team 1 tiene la ventaja de que al menos está del lado, se tenga mucha visión. Se quema a los 11 TRK con esa 2. Y efectivamente remataba tiempo otra más Nikon. 2 por 3. Y parece que esto va a ser algo que se va a repetir constantemente. Y date cuenta que ni Mitchell ni DK han realizado kill en estas 3 primeras rondas. Pero es porque Nikon, Maluque y TRK no le han dado ninguna oportunidad a ellos. Ni siquiera de ver a los enemigos. Muy, muy efectivos los chicos de Team 1 en este inicio de mapa. Ahora va a venirse el todo por el todo. Ya está armado Soul Patrol. Ya está armado todo el equipo. Con 5 ACAS y varias utilitarias. Vamos a ver que logran proponer en este cuarto ataque. Michelle Kessel logra descontar a Marquis. Queda completamente ciego. Y ahora sí es intercambiado por Celsius. Sí, ahora sí iban a descontar. Deja 4 por 4. Se come Celsius. Un gran lonjazo. Dejándolo 60% en fondo. Cooper, por otra parte, está peleando de esta conexión. Aquí puede encontrar algo por ahí. Buena spray. Le saca Swag. Saca Maluque. Empieza TRK ahora buscando esa escalera. Para efectivamente dar un poco más de peso. Y era lo que Nikon quería buscar. Deja 3 por 3. La C4 todavía en poder de Soul Patrol. Pero esta vez quiere buscar a Ivy como el lugar o posible entrada. Ya que Cooper va a tener que ir a apoyarlo. Puede dejar la C4 botada. Para nada. Y deja a Nikon con esa hermosa navaja fade. Con ese nuevo cuchillo. No, un flip. Faded. Y deja ahora la posibilidad de que a 30 segundos de que termine esta ronda. Se vaya a transformar en una jugada calma. Pero peligrosa. Peligrosa. Peligrosa porque si Team One gana esta ronda. Soul Patrol se estaría quedando sin economía. Comienza la entrada. Empieza la primera habilitación. Empieza Cooper también apoyando a su compañero. Nikon efectivamente que está de lleno de frente. Lo flanquea. Y queda limpio totalmente. El 6 de la. Y queda el último hombre en pie. Llamada. Y de acá. Y saca la primera ronda. Soul Patrol. Team One. En ese retake. Se complicaron algún momento. Mira. Y de acá. 0-0-1. Sí. Se complicaron demasiado. Pero demasiado los chicos de Team One. Y es muy buena la entrada de Soul Patrol. Ahora va a aplicar Team One la correspondiente. El doble sniper hace presencia en esta quinta ronda. Y vamos a ver que proponen Mitchell y Maluke para defender. Veamos que va a proponer Maluke y compañía para poder defender. Soul Patrol mientras tanto. Mira. Generaba un poco de daño en el sector de primera. En la primera rampa. Cooper mientras. Quiere buscar hacia el sector de corta. Para poder al menos. Generar. Una posible habilitación para el side. De la. No hay ninguna baja todavía confirmada. Celsis y Marky solamente un poco de daño recibían. A través de esa HE. Así que le da un poco de tiempo extendido. Para que puedan al menos buscar. Algo más a favor de este ataque. Que se va a generar. Las C4 mientras tanto. Van a abrir con latas. De este basurero. Hacia medio. Generando. Tapando más bien la visión total. De dicha posición. La africación le lanza en una de toda esta escalera. Y deja ahora. Posible habitación. Que todavía no está confirmada. Sin realizarla. Oh no. Marky pero tanto pelea de hielo contra Nikom. Legualean ambos. Se querían hacer. Solamente se dejan desangrando. En este tiempo muerto. Que se ha generado. Tras todavía ninguna propuesta. Nikom logra deshacerse de Marky. Su ex compañero de Galeforce. Empieza ahora a darle lleno. Y empieza a entrar. El equipo Sol Patrol va a atacar. Mientras tanto. Buen patrullaje. Por parte de Michel. Que saca a Cooper. Y defiende a tiempo. Diez segundos quedan. La C4 está todavía en posición. Te bloquee el Swag. Te bloquee el Swag. Los flicasos que te ponen. Los reflejasos. Y Chelsea lo defendía a tiempo. Tres a dos. Impable. Swag. En esta ronda número cinco. Psycho. Espectacular amigo. Espectacular. Lo de Swag. Date cuenta del score. Nikon ya con diez bajas. Necesita el apoyo de sus compañeros. Necesita que el resto de Team One aparezca. Porque él está on fire. Pero el resto del equipo simplemente no ha aparecido. Sí. No ha aparecido. Se está quedando dormido nuevamente. Maluque. Maluque. Sí. Son tres. Y DK quien fue quien el protagonista de la partida anterior. Se está quedando los laureles de manera temporal. Frigazoid. Se deshacía del jugador anteriormente mencionado. Y con un Echo que Team One está sin dinero alguno. Quiere jugar con un PSD forzado de pistolas. Pero en realidad solamente le da la posibilidad de que entre fácil. El equipo de Soul Patrol. Pero el TRK ya se encuentra desde lejos. Con su pipa. Con su DK. Con su fierro que pueda brindarle de este fondo. En este Ritek del Side del V. Mientras que ya están posicionados para poder plantar. Y deja ahora la limpieza total. Que en realidad Team One no es mucho lo que puede hacer esta ronda. Porque van a guardar sus pistolas. A no ser que estén jugándoles las salidas. Porque ya se encuentran en descanso. Y puede que se vayan al baño. Están descanso. Están viendo si se hace un café. Para descansar un ratito. Relajar, relajar. Hay que relajar los músculos. Relajar. Relajarse. Que no lo mismo que relajar. Ya, pero. El tema es que igual. Esta ronda número 6. Para Soul Patrol empatando. Y sí. Se está repitiendo. Lo que nosotros habíamos dicho. Que va a ser un partido bastante peleado. Y Marky, Marky, Marky. Perdía posicionamiento. Y si llevaba la doble kill pierde las pistolas. Pero de todas maneras les alcanza. Para comprar. Y este empate parcial de 3 a 3. Queda parejo. Queda reseteado. Amigo, amigo, amigo. Bastante complicada. Que se la está poniendo ahora Soul Patrol a los chicos de Team One. Nuevamente con Bui. Team One. Tiene ese sniper, ese AWP. En manos de Maluke. Maluke que va a salir a ser un pick. Bastante riesgoso. Se va a subir al tren rojo. En cualquier momento. Vamos a escuchar por donde se vendrá el ingreso del equipo terrorista. Dos jugadores por el área de fondo. Ya recibiendo algo de información. El jugador que está ahí para defender. Creo que era el jugador Mitchell, si no me equivoco. Marqué que ya se está disponiendo a avanzar. La situación está en una cobertura de 1, 2, 1, 2. No, no. 1, 2, 2. Está con el jugador que ya rotaba por el área de conector hacia B. Buscando información. Pero el equipo terrorista todavía que no define hacia dónde va a atacar. Bastante separado los chicos. Tened en cuenta del posicionamiento ahí que tienen TRK y Nikon. Desde escalera. Bastante, bastante apretados ahí en escalera. Y ahí va a aparecer Fricas hoy para empezarle a caer a latas. Empezar a lanzar todas esas granadas y hacerles algo de daño. Y hacer un poco más de daño. Ya una ronda muy, pero demasiada lenta. Sin una propuesta fácil de descifrar. Igual van a jugar a los últimos 20 segundos. Cuando ya esté totalmente nula la visión. En medio a través de las smokes. Que están abriendo con este festín de latas. Por estas FBs y Smokes. Que van a dar el puntapié inicial. Para no bailar esta cueca. Pero sí, es esencial para poder ir a plantar esta C4. Que ya están en posición. Pero cuidado que desde Z se encuentran varios jugadores. Se quemaba los onzos TRK. Y deja la C4 ya a tiempo a favor de Soul Patrol. Mientras que Adonow desde el sector de primera. Lograba salir. Y deja como el último hombre en pie. Con esa AK-47. Esperando solamente la salida. De algún jugador norteamericano. Para restar un poco la economía que le pueda dar. Pero de todas maneras está muy pero muy a favor de los estadounidenses. Así que es el desempate para el equipo norteamericano. Pero aún no termina. Porque la salida que se pueda provocar. En el sector. De metálica. De escala. Se encuentra bastante rodeado. Puede que desde Baño Cooper. Logre finiquitar. Pero solamente bastaba. Para llevarse. A... No alcancé a ver bien. Porque justo me tapó el monito de espectadores. Pero es una más. Para Soul Patrol. Sí, ahora ya te comento algo. Soul Patrol que ya se pone cuatro rondas del lado terror. Esto es importantísimo. Cuatro rondas. Cinco. Ya es un mapa bastante, bastante cómodo. Algo tiene que cambiar Team One. Si quiere permanecer en el bracket superior. Pero esto simplemente perfila muy mal para ellos. Ya con una economía un tanto desproporcionada. El equipo Team One. Tiene que mandar una pausa. Tiene que analizar. Porque el cambio de ritmo es necesario. Primera pausa. Primera pausa de la partida. O la segunda ya. Segunda fue. Porque la otra. Fue como al inicio del partido. Pero. Pero esta primera pausa. Táctica en realidad. Sirve para. Para buscar un poco más. ¿Dónde está la debilidad? De Soul Patrol. Tras este mini forzado que realizan. Porque solamente ahí de acá tiene AK-47. Cuidado Marky. Que se estaba quemando. De manera parcial. Mientras que Maluki va a adelantar por primera. Y de acá ya se encuentra el conector. ¿Qué pasó ahí? Doble kill. Al mismo tiempo. Directamente al cráneo. Casqueado total. Va a plantar la C4. No sé si les dará el... Si don. Swag mientras tanto. Le mandaba el golazo a Mitchell. Deja. Ya dos jugadores vivos. Defendiendo. Ya le escuché los pasos. Se delata. Se delata Maluki. De ese fibra. Está peleándole. Swag. Está buscando. Seguilosamente. Uy. Le tiró la balita. Le tiró la balita. Dijo por si acaso. Le dice daño. Oh. Estaba ahí. Y le pega. Y deja ahí de acá como el último hombre. Vivo aún. Pero guardando el arma una vez más. Y Soul Patrol está a puertas. De llevarse esta quinta ronda. Y bueno. Fue necesario este eco. Como para. Al menos. Tomar un poco la ventaja del marcado. Sí. Soul Patrol que ya con esta ronda. Se asegura una mitad cómoda. Una mitad favorable. Para el lado terrorista. Ya con cinco rondas del lado terrorista. Tienes una ronda bastante. Una mitad bastante eficiente. Ahora simplemente. Cada ronda que saquen. Es una ventaja increíble. Contra un Team One. Que no está teniendo buenas ideas. Para defender. Sí. No se le están acabando las ideas. Pero sí está buscando todo lo posible. Para poder. Definir bien. Ahora. Corrigieron el error. Overpass. El factor Overpass. Donde plantaban. Pero la C4 quedaba libre. Y como que no podían. Defender a tiempo. Y eso. Le sirvió para darse cuenta. El error que estaban cometiendo. En dicho mapa. Porque estaban calentando mucho por la kill. O por el posible fake. De. Desactivación de la C4. Y ahora acá. Plantan de una manera tranquila. Y eso le sirvió bastante. Para. Para. Jugar de lleno. Este mapa. Quiero revisar algo. Porque a ver. ¿Quién fue el último? ¿Qué? Sol. Ah. Perfecto. Este mapa. Lo piqueó. Entre comillas. Sol Patrol. Porque fue el último ban. Que se realizó. Por parte de Mirage. Por tanto. Él tuvo la posibilidad de elegir. Qué mapa. A jugar. Así que. Bueno. Aquí se está viendo el resultado parcial. De que. Sol Patrol. Tiene un poco más de expertise. En train. Pero. Esto está recién comenzando. Y no hay mucho de qué. Cantar. Victoria para alguien. Pero. Sí. Es para ver. Lo que puede ocurrir. En esta partida. Cooper y compañía. Se encuentran. Ya sea. En escalera verde. Y primera. Para poder. Abrir. Hacia el punto B. Mitchell por la parte. Pelea de escalera ST. Jugando de ayer. En ruta. Y. Y es momento como para retroceder. Buscar. Habilitar. Mapa. De alguna u otra manera. Así que. Cuidado lo que estaba pasando ahí. Marky. Lograba golear. Nicole. Deja parejo. El resultado parcial. Y. Atento de que. Esto. Puede complicarse. Le es bastante. Cooper. Lograba sacar a TRK. La C4. Todavía está en posición. Planta la C4. Tiempo. Tiene azul. Y se come la malita. O parte de Swag. De parte de Mitchell. Se le dejaba al último hombre. Llamado Maluk. Que se lleva la sexta ronda. Increíble. La defensa que. Que propone el Soul Patrol. Y ese. Cuando venía el retake. Simplemente. Efectivos ellos. Hasta pusieron. Al jugador Maluk. A la parrilla. Y en el asador. Le prendieron fuego. Pero impecable. La forma en que defendieron. Nuevamente. Team One. Va a ser un. Un boy. Bastante. Incómodo. Por parte de TRK. Que tiene. Únicamente. SAC-Z. Pero el resto del equipo. Está bien armado. Sin casco. Los jugadores. Tres de los jugadores. El AWP. En manos. De Maluk. Y. Tres M4. Para el resto del equipo. Si. No. No. Cuidado. Cuidado TRK. Que deja. Una balita. Para. Frick. Cazoid. Y Cooper. Y Celsis. Celsis. Son los. Últimos que quedan ahí. Para poder plantar. Y se encuentran igual. Bastante lejos. Están. En el sector. De fondo. Mientras. Que caía Maluk. Y Cooper. Logra vengar. Estaban en. En primera. Ambos. Y segunda. 4 o 6. Al menos. Sirvió. Para darle un respiro. A su equipo. Amigo. 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 Los tiros esos. De CZ. Fueron. Impecables. Impecables. Si necesitaba. Un busteo de confianza. La gente. Team 1. Esa CZ. Creo que se lo dio. A todo el equipo. Vamos a verlos ahora. Una ronda más. Tres acá. Una M4. Para los chicos. De Team 1. Y ese AWP. En manos de Maluk. Cuatro AKs. Y un AWP. En manos de Cooper. Para. Soul Patrol. Que ya empiezan. A avanzar. Ya te cuento. En posicionamiento. Es 1-3-1. Por parte de Team 1. La defensa. Muy. Muy abocada. Hacia el área de A. Maluk. Que con el primer descuento. Va a darle. Va a darle un toque de ventaja. A su equipo. Sí. Para darle. Se ponía la segunda. La segunda. Se ponía la segunda. Sí. La segunda por fondo. Y quería buscar las tres siguientes. Y. Ya. Con la C4. Sola. Por ahí. Vi. Cuidado. Frickazo. Y entrada. Como Pedro. Por su casa. Así calladito. Pidiendo permiso. Pero. Y de acá. Que en este momento. Se encuentra. Al fondo de la tabla. Del. Marcador. De su equipo. Está. Con cara. De fake. Esto. Cara. De. Tiene una pinta. Exacta. De fake. Que la C4. Va a ir a ser plantada. En medio. Mientras. Que todo el equipo. De Team One. Se encuentra. En el site. El B. Ya está. Acantado. Para que vayan a. Sol. Padre. Y compañía. A rotar a tiempo. Solamente. Dejaron. A. Swag. A Cooper. Mejor dicho. Con el tiempo suficiente. Y ya en posición. Para cubrir. De esta conexión. Pero. Se van a ir hacia ruta. Se van a ir hacia fondo. Para que. Puedan ir a desactivar. O proponer. Alguna desactivación. La C4. Clavaba. Mira. Cambiaba. Cooper. Pero. Solamente. Está jugando. La pop. FB. Swag. Ya la acaban. Ver cañón. Doble kill. Antigucha. Que se come. Se la puso. Se la puso. Saicón. Y Maluki. Queda como último hombre en pie. Por la 2K. Pincha la C4. Aquí quiere nuevamente. Va a hitearla. Pero detrás de la smoke. Le lanzó. La Glock. Y se la finiquita. Sacando la ronda 7. Un resultado. Que ya en lado terrorista. Es bastante. Pero excelente. En esta primera mitad. Amigo. A Swag. Se le alinearon los planetas. Increíble. Ahí con el auto. De la K. Pero fue. Espectacular. La forma en que se alinearon. Los dos jugadores de Team 1. Creo que. De mejor manera. No le pudo haber salido. Ahora Team 1 relegado. Una sola M4. En su posición. El resto del equipo. Con CZ. Team 1. Es peligrosísimo. Con la CZ. Pero. Vamos a ver. Que propone. Sword Patrol. Para el ataque. Si. Vamos a ver. Que va a proponer. Sword Patrol. Para este ataque. Donde. Ya con 4. 675. Y un M4. 4. Fue bastante riesgoso. La compra de Maluk. Cooper. Mientras tanto. Se deshace de Nikon. Frikas. Y también hace lo suyo. Contra Terra. K. Celsis. Por fondo. Limpiaba. Y deja. Un resultado perfecto. Para el equipo. Sword Patrol. Ningún rasguño. Ningún rasguño. Puede ser un. Flowless victory. Pero queda solamente Maluk. Que con la M4. 4. Va a tener. La opción de guardar. O simplemente. De deshacerse. De ese par de jugadores. Que se encuentra. En baño. En escaleras. Descanso. Donde anda. Donde anda el señor Maluk. Descanso. Efectivamente. Quiere buscar conexión. Pero va a guardar. En Terro. Donde. Va a ser el lugar. Que. Si. Se va a poner a pintar. A trabajar. Pero Maluk. Igual. Busca la salida. Va a buscar la salida. Y se puede encontrar. Con Frikas. Y con Cooper. Puede recuperar. Al menos. Un Arctic. Y es por eso. Que están jugando. Con mucho sigilo. Los jugadores de Sword Patrol. Porque saben. Que. Va a ir a Terro. Y lo van a dejar. Como. La última ruta. A realizar. No. Solamente. Clava mira. Y Frikasoy. Y no. No. Vamos a eliminar. Ahí. Frikasoy. Pero. Bastante. Buen resultado. Para la gente. Sword Patrol. 8 rondas. 8 rondas. Del lado. Terro. En tren. Amigo. Es. Una. Cantidad rondas. Abismal. Abismal. 4 rondas. Es bueno. 5. Es perfecto. Ya. Llegar a las 8. Y ahí. Se confiaba demasiado. Celsi. Bueno. Esto está como muy fácil. Vamos a ponerle. Algo de picante. Y le pegaba. Un cuchillazo. Amarque en la espalda. Dejándolo. 33 de HP. Cooper. Que recibe. Muchísimo daño. Maluke. También por su lado. Bastante. Bastante. Se tocaban 16. 17 de vida. 16. 17. Peleaba ahí. Desde medio. Frikassoid. Tras. Lo que. El cariñito. Que le daba. A Marque. En el inicio de la ronda. Empieza. Frikassoid y compañía. A nuevamente. Persistir. En el resultado. Y deja. TRK. En este eco. Bastante complicado. Ya. Con una. P2000. Que. Que. Solamente. P50. Perdón. Que deja. La posibilidad menos. De rescatar. Y plantar la C4. Y después. Ir a jugar. A buscar algún arma. Que se puede encontrar. Y se encuentra un Arctic. Milagrosa. Caída desde el cielo. Y va a jugar. Deja TRK. Y no es mucha chance. Que le pueda dar. ¿No? A cuatro. Cooper se lo roba. Se lo roba. Sí. Iba al filete. Iba al cuchillo. Era cuchillarlo. Y nada más. Era hacer la humillación. Ahí. Pero Cooper. Decide robarle. Y la kill a su compañero. Y. Permitirle al jugador de T1. Mantener su honor. Pero esto está. 9 a 4 señores. Es el tercer mapa. Vencer o morir. Ya. El equipo que pierde. Pasa al lower brackets. El equipo ganador. Y. T1. Y la data. ¿Con quién se estaría enfrentando el equipo ganador? Michelle ahí. Que recibe un granadazo. Lo hace retroceder. En 84. De vida queda. Michelle. Son dos los jugadores que vienen avanzando por el área de fondo. Dos. Hacia el área de principal. Y escalera verde. Cuando todavía algo de información. Michelle. Que va a mandar esa granada. La granada. No hace mucho daño. Logra hacerle. Un poco de daño. Nada más. Ocho de daño. Pero de momento. Bastante tranquilo. Los chicos de Soul Patrol. Sí. Bastante tranquilo. Los chicos de Soul Patrol. Que ahora. Están buscando. Cómo jugársela. Y en efectivamente. Celsis. Saca a Michelle. Empieza ahora a intercambiar bajas por todas partes. Esto es una masacre. Esto es una carnicería. Y deja al menos. A TRK. Desde medio. Posibilidad de respirar. Un momento. Y deja. Si Barça. Swag. Y África. Soy quien le devolvía la baja. Con la misma bala. Recuperar a sus compañeros. 4 a 10. Y un resultado para Terro. Que no es para nada favorable. Para el equipo Team 1. Y bueno. Ahora sí tengo los resultados. Cloud9. Ganaba 2 a 1. Contra Blackout. El tercer mapa. Bastante complicado para ellos. Vision. Ganaba 2 a 1. Contra Bravado Gaming. Así que estos dos equipos. Se van a ir al lower bracket. Y por parte de. De. E United. Y Angie. E United. Se llevaba la victoria. 2 a 0. Así que. El equipo que gane. De este partido. Se va a estar enfrentando. Contra E United. Perfecto. Buen partido. Se vendría para la próxima fecha. Ahora. Mientras tanto. Adelantaba. Era Marky. Que él. Se quemaba. Quemaba. Lo bonso. Mejor dicho. A Mitchell. Dejando iguales. Ambos lados. Maluk. Empieza a jugársela. De este fondo. Para ver. Si. Esas balitas. Le clavan a él. O se las clavan de vuelta. Cooper. Solamente. Con esa P.O. 50. Y esa. Y se deshace de ella. Dice. Ok. No la necesito. AK-47. Venga a mí. Calibre 7.5. Y Marky. Se delataba por un momento. Detrás de la smoke. Frikas hoy por otra parte. Quiere peleárselas contra Nikon. Contra Nikomozzi. Y deja. Jugándose la primera TRK. En 15 nada más. Y era un casco. Que tenía que llegar. Nikon para. Defenderlo. Y para deshacerse de él. Quedando con este 3x3. Y un Team One. Que prácticamente. No juega bien de trenes. Empieza ahora. Marky. Adelantar. Quiere buscar. Lanza una pop. De Toi. Golazo. Que le llega a Marky. Golazo de México. Hacia Brasil. Y empieza. Ahora. A jugársela. Con esa. Triple kill. Quiere buscar. La 4x3. Pero no se la puede. 11 a 4. El resultado neutral. Se da esta vez. Es el lado terrorista. Si. Ya tenemos un resultado porcial. Y mira. 11 a 4. Comenzando del lado terror. Para Soul Patrol. Tiene que asegurarse la ronda pistol. Tiene que asegurarse la victoria. Y pasar a la siguiente ronda. Mi querido Metal. Porque. Ya este mapa. Está prácticamente silenciado. Si. Si. Si igual. No sé que suena. Ahora mi. Era mi audífono. ¿Qué es eso? Pero. No, no, no. Es que sentí un ruido. Un calabra. No pensé. Le están invadiendo la casa metal. Sí. En este momento. Aliens. En forma de granizos. En forma de granizos. Y este. Cuando el cielo se cae. Granizo. Está granizo. Está granizo. Está granizo. O sea. Igual nuestro. Aeros. Nos comentaba así. Que vive cerca mío. Vive un par de cuadras de mi casa. Está granizo. Está cayendo el cielo. Ah. Fin del mundo. Pero. Bueno. Son cosas que. Todavía estamos sin invierno acá abajo. Sí. Quiero. Quiero la primavera. Quiero la primavera. Ahorita. En el lindo. Cállate. Cállate. En el lindo Brasil. Con 25 grados. En pura felicidad. Pura polera. Te odio. Te odio. No, no, no. Pero bueno. Esperando dar inicio. Ahora. ¿Qué crees que tenga que ser Team One acá? Para. Para. Hacerse con estas rondas. Que está. Con una ventaja increíble. Metal. Porque. Tienen que ir al ataque. Tienen que ir pacientemente. Buscar los picks. ¿Cómo crees que sea la mejor estrategia para ellos? La mejor estrategia. Que puede hacer para ellos. Acá. Es. Jugársela sobre 4. En la primera ronda en B. Es lo mejor que puede hacer. Ya que. Team One. O más bien. Los equipos brasileros. Tienen que realizar las pistol rounds. Desde full stack. O jugando con latas. Sin chalecos. Sin nada. Solamente jugando con granadas. Para poder pasar. Hacia. El sector de. Del punto B. Y esto le puede servir bastante. Uno. Para. Ganar. De manera fácil. Las rondas. No extender bastante el partido. Y dos. Eh. Team One. Se puede alargar. En caso de que. Lleve estas rondas. Igual. Soul Patrol. Para defender. Para desactivar ese 4. Es. Un 0 a la izquierda. En comparación de plantar ese 4. O sea. Es. Team One. Tiene mayor chance. De intenciones. De intenciones de ese 4. De desactivación. Mientras tanto. Team One. O sea. Soul Patrol. Es más cómoda de atacar. Y eso le va a complicar bastante. Al momento de ir por el defuse. Ir por el Lazy 4. También. Ir por las 5 rondas. Que les quedan para ganar. El clave para ellos es. Hacerse con la ronda. Pistol. Eso va a ser. Lo fundamental. En este partido. Para ambos equipos. Soul Patrol. Hace la ronda. Pistol. Posiblemente. Se ponga. Un 14 a 4. Si Team One. Se pone esa ronda. Pistol. Acercaría bastante. Este. Este marcador. Pero no lo suficiente. Así que. Ya en 5 segundos. Se va a dar. Inicio a la ronda. Pistol. Vamos a ver. En manos de quien. Va a quedar. Esto. Bastante complicado. Los scores. Bastante parejos. Si. Resultados. Bastante parejos. Y. Y ahora. Con. Con. Con esto. De que. Es el. Todo o nada. Que Soul Patrol. Va a tener que tomar. Para arrancarse. En un marcador parcial. Y si te fijas. Lo que te comentaba. Full stack. Hacia el B. Nada más y nada menos. Pero con chalecos. Pero sin utilidades. Como para. Poder. Plantar de manera tranquila. Pero la C4. Está dubitativa. Va a buscar esta vez escala. Así que. Igual está. 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 Está el factor. Error. De Soul Patrol. Para plantar la C4. Así que. TRK. Por otra parte. Tiene que ir a jugárselas. Con todo. Porque. Celsis. Ya. Desde. Escala. Sí. Al lado de la entrada. Sí. Está en la escalera. Está en la escalera. Ah no. Está en el sector B. Gracias por mirar para el lado. Estaba. La madera. Y bueno. Van a ir a plantar afuera. Swag desde fondo. Empieza a lanzar algunas balitas. Algunos dardos. Que empieza generando esa doble kill. Ay. Limpiando Team One. Como si nada. Para que puedan plantar la C4. Les queda 40 segundos. Pincha la C4 para plantarla. Y. La activación efectiva. Por parte del equipo brasileño argentino. Que deja ahora. Cooper. Con esos reflex. Y Mitchell. Como último hombre. A defender. De este manzana. Y se lleva la balita. Frickazoid. Amigo. Se activa la C4. 12 a 4. Futuro anti-eco. Y si. El panorama para Team One. Se le está complicando. Amigo. Las balitas que pusieron. Tanto. Tanto Cooper. Como. El jugador. Frickazoid. Fueron espectaculares. Frickazoid. Que ya se pone. 20 bajas. En el contador. El resto del equipo. Bastante parejo. Entre 15 y 7 bajas. Nada. Mucho a destacar. Y de acá. Ahora que. Un jugador que carriaba la partida anterior. Ahora está dormido. Pasó lo mismo. En los tres mapas. Para Team One. Inconstancias. Sí. Inconstancias. Es que igual. Cada uno tiene su mapa. Por lo que te decía. Soul Patrol. Baneó Mirage. Efectivamente. Para jugar bien. Tren. Porque sabe que es un mapa. Lo jugará al final. Pero indirectamente. Lo escoge para bien. Y eso es lo que. Lo que. Le dio la posibilidad. Maluque. Maluque. Lo que pone. Una balita. Se la puso a Swag. Hacia el. El tren verde. Vagón verde. Y va ahora. Con la C4. Botada aún. Posible entrada. Y ahí solamente. Este RK. Que decide. Invertir en dinero. Bien jugado. De manera. Defensiva. Aparte de Maluque. Se las gana. Contra Cooper. Y cuidado. Que lo estaban flanqueando. Lo estaban infiltrando. Le pucheaban. Y efectivamente. Y de acá. Logra matar a Marquis. Con ese MP7. Que va a empezar a pelear. Y es el Celsis. El último hombre. Que va a quedar. Con esa MP5. Y su silenciador. Que planta la C4. El Team One. Pero todo depende. Del factor. Celsis. Si se la juega. Desde descanso. Pero va a guardar. Su arma ligera. No es. Mucho. Lo que va a tener. Que jugársela. Porque. Quedan 4 jugadores. Y las probabilidades. De vivir. Son. Nulas. Así que. Va a ir por la salida. Va a ir por el exit. Después que se encuentre con Mitchell. Ya lo acaba de escuchar. Sí. Y simplemente. Tienen que intentar sacar. Algún kill de descuento. Algún kill de salida. Y posiblemente. Lo va a conseguir. En cualquier momento. Con esa MP5. Uy. Maluke lo va a conseguir. Completamente descuidado. Mitchell. Y Maluke. Lo terminan eliminando. Esto. Se pone. Un puntito más. Para Team One. 12 a 5. Está el contador. Sí. Vamos a ver. ¿Cuál va a ser el buggy. Ahora. De su patrol. Se van a ir con eco. Seco. Eco al desnudo. No. Un scout. Scout. Forzado a pistolas. Y. De acá. De Frikasoy. O sea. A ver. No. Frikasoy compró la scout. La regaló. La prestó. Mejor dicho. La quería de vuelta. Pero. Pero igual. Quiere jugársela. Un poco. Con la visión. De campo. Así que. Deciden. Sacar este scout. Para obtener un poco más de visión en medio. Nikon por la parte. Y TRK. Jugaban a la doble de Eto. Lanzando la primera. En caso de que. Existiese alguien que adelantase. Mientras tanto. Veíamos la primera intención. Que le llegaba a Swag. Con esa de Eto. Pero no. No generaba ningún tipo de daño. Al otro lado. De fondo. Dejando este. Cuatro y medio. Por parte de Soul Patrol. Que queda. Bastante herido. Swag. Cooper por otra parte. Juega visión de este medio. La C4. Se encuentra botada. En el pasillo largo. De. 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 Quiere jugar un poco con la flashbang. La habilitación. Que le puede dar una posible entrada a África. Soit por la parte. Está con su Juan Dic. Quiere esperar. Quiere esperar. Pero se adelanta. Solamente para ver. Lo que viene por medio. Va aquí. Por la parte la DK. Es mucho más poderosa que sus armas. Dice. Pero. Y DK. Le saca la doble kill. Esto se saca nuevamente. Que a solamente Celsis. Celsis. Que va a tener que. Ponerse en la capa de acero. Para que no le llegue ninguna. Bala en contra. Y va a tener que sacrificarse. Y tirarse de cabeza. Porque lo flanqueaban. Y lo rodeaban. Y le sacan la ronda número 6. Quería hacer el milagro. El milagro fue suficiente. Como que le dio hasta acercarse al site. Pero ya después de ahí. No pudo hacer absolutamente más nada. Ahora si la economía de Swag Patrol. Bastante bastante destruida. Va a comprar algunas. Algunas pistolas. Algunas utilitarias. O sea a ver. Inclusive compran un Taser por ahí Swag. Vamos a electrocutarnos. Y mira. Si te es efectivo. Y sabes cómo posicionarte. Sí. Andale. Porque es. Bastante bastante económico. Para un buen intercambio. Maluke que se pone. Esa primera baja de Mac10. Tiro a la cabeza de Cooper. Buscando hacer muchísimo daño. Marqué también. Sale bastante bastante tocado. 36 de HP para Marqué. Se quieren infiltrar por las espaldas. Los jugadores Swag Patrol. Mientras la bomba ya está completamente plantada. Y la gente de Team 1 simplemente jugando a la defensa. Nikon nuevamente que logra descontar al jugador Mitchell. Perdón. Al jugador Marqué. Y. Esto está en un 5 contra 3. No se quieren mostrar ya el resto de los jugadores. Y de acá eliminando a Swag. Maluke que sale también por fondo a apoyarlo. Dos jugadores con vida. Los dos jugadores en el área de camino B. Y de acá se lleva la vida de Celsius. Únicamente el jugador Frikasoid. Que ya recibe algo de daño. Pero. No era eliminado. Así que. Logrará guardar su pistola para la siguiente ronda. Sí. Frikasoid. Es curioso porque es quien. Ha sido el carrito de la partida. No obstante Team 1. Está como ya. Despertando de manera. Pareja. O sea. Y de acá hay Michelle. Pese a que tiene las mismas bajas. La diferencia entre uno y otro. Son la. La C4. Mientras que Frikasoid con 22 kills. Con 7 puntos. Igual es como. No me cuadro. No me cuadro. No me cuadro. No me cuadro. Uy. Se mandaba a TRK. A TRK con todo. Lograba eliminar a Celsius. Siendo esa primera baja. Nuevamente. El equipo de Sword Patrol. Ronda de pistolas. Ronda incómoda de Bui. La bomba está plantada. Solo toca defender para la chica de Team 1. Sí. Sin dinero alguno. En este eco. Casi forzado. Por parte de Sword Patrol. Van a guardar pistolas. Cooper es el único que se le va a jugar. Al menos. Para. Para ver quién. Quién puede salir de. De la capacha. Pero. Ya lo tienen visto. El TRK. Y efectivamente. Frikasoy le ganaba. Empieza a cambiarse la ropa ahí. Para la próxima ronda. Ya armándose un poco más. A ver si se puede infiltrar. O al menos. Buscar. No. Ya el resto del equipo. Pero es Cooper. Es Cooper. Es Cooper. Es Cooper. Es Cooper. ¡Escúpelo! ¡Escúpelo! Y le saca al menos a Maluke. Y lleva al menos la C4. La AK-46. No. La Arctic. Pero le genera solamente un poco de daño. A través de la onda expansiva. Y es una más para Team 1. Pero fue realmente worth. Ya que hay doble Arctic. Sí. Doble Arctic para Sword Patrol. Esta puede ser la ronda que defina todo. Team 1 se pone a cuatro rondas del empate. Quiere acercarse poco a poco la gente de Team 1. No se rinde. Y van sumando puntitos. Bastante parejo a los chicos de Team 1. Y DK es el jugador clave para Sword Patrol en este momento. ¿Para Sword Patrol? Ah, el Focus. ¿Sí? Claro. Mientras tanto teníamos una sedia. Este medio. Donde por todas partes se estaban armando esta escaramuza. Y todo por partes fue cruzado. Intercambio baja por todas partes. Michelle empieza matando a Fricka. Soy IDK. Frente a frente contra Celsius. Y esto... Está a favor del equipo brasilero. Porque tiene a C4 en su poderío. Y ya empieza ahora. Plantó la C4 obviamente. Pero tiene a alguien de cerca. Y era Celsius. Que como ninja pasaba. Se balanceaba por el sitio. Y tiene a los dos jugadores vivos. Maluki justo cambiaba mira. Se cortaba en fibra. Swag se va a encontrar. Y gana a Michelle. Le queda solamente Maluki. Pincha la C4. Lo tenía a visión a su favor. Se encuentra exactamente desde fibra. Y pensaba que desde el vagón rojo. Iba a hacer algo. Iba a hacer una más para Team One. Y solamente le generaría un daño a la onda expansiva. 12 a 9. ¿Y será posible el remonte de esta partida? Mira no sé si será posible. Pero fue una partida que Team One la supo defender muy bien. Y bueno la última jugada. Ese tiro de sniper. Creo que fue fundamental. Con la desventaja. Pero lo suficiente para distraer al último jugador. De Soul Patrol. Va a pasar nuevamente Soul Patrol. A esta presencia de doble AWP y 13 y 3 M4. Por parte de Team One. Vamos a tener todavía el sniper de Maluki presente. Con las 4K del resto del equipo. Va a ser una ronda de peligro. Ronda 22. En este lindo tercer mapa. Que están teniendo Soul Patrol y Team One. Sí, lindo tercer mapa que están teniendo. Y ahora mira con la incendiaria que le va a pasar. Solamente le generaba un pequeño cariñito. Y ay, ay, ay. Me quemo aquí. Me quemo decía Celsius. Pero aún así bastaba y sobraba para llevarse a Nikon. Por la parte frica soy. Que peleaba desde el fondo contra Mitchell. Tres jugadores vivos. Esto se está dando a la balanza a favor de los estadounidenses. Que, bueno. Y Mark. Que está. Y Mark. Y que está quedándose ya con el último hombre llamado Maluke. Y le dice. No está vivo Maluke. Pero saca la ronda número 13. Le quedan 3 para pasar a la siguiente ronda. Sí, espectacular ronda. Cada quien ganó su choque, ¿no? Cada jugador logró hacer victoria por su cuenta en esta ronda de Soul Patrol. Que nos permitieron la avanzada de Team One. Ahora va a ser fundamental la ronda siguiente todavía la economía para ambos equipos de Soledad. Pero de ganar esta ronda empezarían a complicarle muchísimo la economía a Team One. Y se harían prácticamente con la victoria. Dos ronditas para el match point para Soul Patrol. ¡Uy! La bala que acaba de pegar Maluke. Ese flip bastante, bastante rápido y efectivo. Lo tomaba por sorpresa. Se hacía con ese primer descuento. Y esto está 5 contra 4 a favor de Team One. Team One. Team Uno. Perdón. Sí, pues a Soul Patrol. De Soul Patrol. Sí. Patrulla. No, guardo que significa Soul. 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 Soul Patrol. Bueno, que va a guardar. Porque no le queda otra. Planta. Le deja libre a los sitios para simplemente... Ajustar la economía. Mantenerla. Y transformar este posible quiebre que le va a dar al menos a Celstis. Que al menos le va a alcanzar que uno de sus compañeros, en este caso Swag, le compre arma a su compañero. Y va a ser una más. La 10 para Team One. Que ha sacado bastantes rondas. Y bueno, ahora con el nuevo cliente no vamos a revisar. Pero por parte de Freakazoid, al menos deja a uno menos de Team One. Pero tiene economía suficiente para gastar. Sí, tiene economía suficiente. Vamos a ver. Y va a ser el web completo la gente de Team One y de Soul Patrol. Así que nuevamente dos Sniper por el lado CT. Un Sniper por el lado Terror. Estos equipos no quieren ceder mi querido Metal. Esto está para cualquiera de los dos. Y un Team One que lo veíamos prácticamente derrotado. Ahora viene remontando con muy buen pie. Viene remontando con un buen pie. Y ahora... Igual, igual. Ya que los dos equipos tienen la economía exacta. Pero mira lo que está jugando Malou. Que le ganaba a Freakazoid. Es el vagón verde. Y ahora empieza a mirar desde otro punto. Cooper solo desde el 6 del B. La 6-4 en escala. Dos jugadores presionando en medio. Y esto puede ser el posible remonte y empate futuro de este Team One. Que no se reina ante nada por el 57,1% que tiene de winrate. En contra del 57,9% que Soul Patrol también tiene de winrate en este mapa. Así que está para cualquiera. TRK mientras tanto lograba deshacerse de Marquis. Que se encontraba en el sector de medio. Dejaron tres jugadores todavía vivos. A lo que pueda ocurrir. Ya con estas latitas que van a nulificar la visión. Y la propuesta hace a plantar la C4. Ah, ya. Perfecto. Y de a poco vamos a ir. Telsis. Deja TRK. Deja la última C4. Va a plantar. Cooper se encuentra con la Arctic. Mientras le manda un saludo al amigo Agrus. Que mandaba un Datufreak por interno. Y deja también a ver qué va a guardar. Más bien Cooper tiene las todas de guardar. Y bueno. Bastante rodeado se encuentra con ID. O no. Que va a tener que... Negado. Negarlo. Negarlo, denegarlo. Y dejar la economía reguleque. Para Soul Patrol. Sí, sí. Hay que denegar eso. Y no. Si la economía no está del todo bien amigos. Si bien dos jugadores pasan los 5.000. Hay tres de ellos que están alrededor de los 2.000. Van a irse por una ronda de pistolas. Que es lo más correcto. Uy. Y ahí le mandan el cuchillo free a su compañero Celsis. Y hemos visto esto de forma repetitiva en los tres mapas. Sí, en los tres mapas. Y en los dos equipos también. Nuevamente las tres primeras bajas para los chicos de Team 1. Frikas hoy también haciéndole eliminación por parte de Cooper. Le ponía un tiro a Mitchell en la cabeza. Se hacía con la K. Y esto está 3 contra 2. Vamos a ver por dónde se vendrá el ingreso. Me parece que están buscando ya perfilarse hacia el CDB. Van por el área de primera. Bastante, bastante tranquilo. Los chicos de Team 1 aparecen. Y es TRK el que va a ganar el choque. Y van a poder proyectar ese C4. Cooper, último hombre en pie. Uno contra tres. Buscará hacer ese clutch. Parece que sí, que lo va a estar buscando en cualquier momento. Se logra descontar al primero. Sale descontado a Maluke. Maluke le hace un montón de daños. Queda en 31 de vida. Y ahora sí. Me voy a mi casa. Ya logré el objetivo. Logré descontar a uno. Nos vemos en Disney. Nos vemos en Disney. En realidad fueron dos. Pero al menos se queda con el WP. Sería Elena. Y bueno. En este caso le da la posibilidad de que al de fondo se lo pueda matar. Cambia, mira. Y se lleva a TRK. A TRK. Y quiere ir por la tercera. ¡Ay! No le faltó el cuarto. Le faltó el cuarto. Y definitores quedan con... Tres a doce. A uno de empatar. No sé. Puede que esto se nos forme a un overtime. Sí. No sé Rick. Esto me huele a overtime. Y es un partidazo lo que hemos visto. Estos dos equipos se han dado con todo. Cuando pensábamos que ya Team One estaba derrotado. Aparece de las cenizas. Y logra hacerse con esta remontada épica. Poniéndose a una sola rondita de igualar la situación. Bueno. La terrible patrulla contra el Team One. Equipo Uno. Vamos a ver lo que pueda pasar acá en esta ronda número 11 ya. A una de empatar. Pero está como muy... Está como muy... Cada ronda es como... Muchas rondas de cálculo. Muchas rondas iguales. Como que fallan los mismos. Sí, en ambos equipos. Y como que en realidad no sabes hacia cuál es el objetivo principal de cada ronda. Así como que qué va a pasar está justo ante el último jugador que pueda caer. Porque como han guardado bastante Soul Patrol. Guardó 3, 4 rondas con C4 explotadas. Igual la economía no le ha favorecido para nada. Lo que es esta segunda mitad. Ahora a 44 segundos que queda esta ronda. Se va a ir a plantar la 4 al B. Pero primera y segunda se encuentran bastante cubiertos. Más bien segunda mano de Celsius. Y comienza esta ronda que va a tapar la visión con Smogs. Incendiaria se llama Molotov. Y es momento de fakearlo. Porque nos vamos a un reloquito del trencito hacia el sector de medio. Mitchell mientras tanto desde fondo va a plantar. Al igual que sus compañeros. Asegurando. Cuidado que se esconde el cascazo. Celsius se está quemando a lo bonzo. Marquez de conector logra matar a Nikon. Doble kill obtenida. Planta la C4. Al menos tiene la visión a su favor. TRK ya defendiendo. Desde el tren rojo. Empieza a adelantar. Y Maluke, Maluke, Maluke. Que le clava a la Maluke por la cabeza. Y deja a Fricka Soit peleando, pinchando. Maluke rodeadísimo a escuelita. Va por el último hombre que queda. Va a pinchar nuevamente la C4. Sabe que está en escalera. Sabe que está en escalera. Y va a tener que ir. Porque esto se llama empate para Team 1. Porque no la alcanzaba ni siquiera para rescatar la C4. Y digo mejor dicho la WP. Y sí. Sí la rescató. Sí la rescató. Y se lleva el 3 a 13 empate para Team 1. Amigo, la remontada más legendaria en este mapa. Y remontando del lado terror que es lo más increíble de todo. Se pone esto 13 a 13. Puede ir para cualquiera de los dos. Ahora sí empatados. Es como que todo se reseteara. Y únicamente ese AWP en manos de Soul Patrol. Y tres pistolas. Tres pistolas es todo lo que tiene para defender a la gente de Soul Patrol contra un Ting 1 que está armado hasta los dientes. Se ha armado hasta los dientes. Bien jugado esa incendiaria en Malting 1 para hacer retroceder a Cooper. Celsi mientras tanto desde primera quiere pelearla. Pero a Cooper la tiene encima. En segunda. Primera baja porque tenía en vanos de TRK. Va a ser momento para retroceder. Hacia una posición más defensiva. Porque esto está llamado hacia el site del B. Por todas partes caen. Mira como cae ese cadáver. Le dice Swag. Empieza de a poco a dejar pocos jugadores. Viene el desempate por parte de Soul Patrol. Malú que es el último hombre en pie que está desde primera. Uy, le fallaba. Le falló por medio metro. Ahora sí se latina directamente hacia el cráneo. Cuidado que se viene la gualiadita. Se viene la gualiadita. Pero no era Swag. Y por la recta guardia. Le saca la ronda 14. Frica Zay por la sesida. Dice permiso. Permiso. Pero esta ronda va a ser para mí. 14 a 13. Zay con 14 a 13. 14 a 13. Soul Patrol vuelve a aparecer de las sombras. Y vuelve a hacer una ronda espectacular en la defensa. Va a estar armado ahora con ese AWP. Doble AWP para Soul Patrol. Y tres M4s. Contra las dos acá. Un Galil UMP. Y un Sniper de los chicos de Team 1. Más de tres horas de partido. Intensa partida acabamos de ver. Estamos viendo mejor dicho. Estamos presenciando. Increíble tres partidas amigo. Increíble tres partidas. Sin duda alguna. Estos dos equipos han demostrado el todo por el todo. Ajá. Ambos quieren seguir en competición desde el Winners. Y no bajar al Lowers. Porque bueno. La idea es mantenerse y clasificar a la EM Chicago 2018. Cooper mientras tanto. Clave mira desde primera. Teníamos igual. Televisión de un jugador del equipo de Team 1. Que no alcancé a revisar quién era. Pero Marquis se encuentra desde escala. Uy. Mira lo que está pasando. Ese post. Es que ambos se toqueaban. Pero aún así Marquis solamente restaba. Pero el golazo. ¿Qué le devolvía? Se la lanzaba en el touchdown. Que le llega a Frikasoid. Por parte. A la reina Nikon. Por parte de Frikasoid. Y deja a tres jugadores vivos aún a 43 segundos. Soul Patrol quiere buscar la ronda 15 que tanto ansiaba. Más de nueve rondas. ¿Han perdido para quizás llegar a esta situación? Pero todo depende hasta que caiga el último hombre en batalla. Cooper mientras tanto. Clave mira hacia primera. 20 segundos quedan. Tienen que decidirse hoy o nunca. Para poder ir a plantar esa C4. Si no estarían guardando ya. Para la siguiente. Muchos están demorando. Van de cabeza. Maluk. Que ven tirados. Parte de Cooper. Empieza a retroceder. Empieza a ir a lanzarse para plantar la C4. Tres segundos. No sé si alcanzará. 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 Y no alcanzó. No alcanzó. Porque llegaba Selsi desde atrás. Y le saca exactamente la triple kill. Definiendo. Negándole. Sacándose la en la cara. Y en su propia cara. La ronda número 15. Sikor. Y la tuvo ahí. Apretado. Para al menos plantar la C4. Bueno ahora. Está Team One contra la pared. Nuevamente. Tiene que comprar lo que tenga. Lo que sea. Lo único que le da. Es para una K. Un scout. Y tres pistolas. Eso. Es lo que va a intentar hacer Team One. En esta situación. Un milagro. Vamos a ver. Si puede contra ese doble sniper. Y tres rifles. De los chicos de Soul Patrol. Que ya están. En match point. Aparece Swag. Para hacer el primer descuento. Cae Maluque. El primer jugador. En caer Swag. Que se dio a la segunda baja. Descontando a TRK. Le complica muchísimo. La situación. Marquis. Que logra descontar a IDK. Y prácticamente sentenciado. Este equipo. No va a poder. La gente de Team One. Mitchell. Que lograba. Eliminar a Fricka. Soy. Y queda esto. Un cuatro contra dos. Se va a ir deleteado. El jugador Nikon. En las manos de Marquis. Y queda. Únicamente. Mitchell. Con una seseta. Un sueño. Y Celsius. Va. A deletearlo. Y la ronda. El mapa. Y el match. Quedan. En manos de Soul Patrol. Victoria para Soul Patrol. Dos a uno. Dieciséis. Trece. Y se lleva la partida. Tras. Igual. Ese. Ese error. De haberse tomado. De haberse tomado. Todo el tiempo posible. Para poder plantar. Esa. C4. Fue un error. Bastante crítico. Se me va bastante. Como para. Para poder definir. Y bueno. Es victoria. Para el equipo. De Marquis. Igual. Tenemos a un latino. Dentro de carrera. De lo que corresponde. La siguiente fase. Estaría bajando. Team One. Al. Al. Rackets. De todas maneras. Fue un partidazo. De aquellos. Y que se estaría enfrentando. Angel. Pits. Eh. Esa canción se llama. Angel. Picto. Sería el partido. Que Team One. Continuaría.